De cualquier marca Cantos, chicas, Mariluz y Noemí Eso, 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 eso Cien por ciento guairías Arriba chumbivirca Májeñas, blancos, tazneros, caracapán Entran a la plaza todo elegante Demostrando pasos de huelilla Con costumbres de mi tía rabraba De mi tía rabraba, de mi chumbivirca Guaililla chía, guaililla, guaililla Para ti chumbivircas Te canto mis lindas guailillas Para mi cor que marca Con cariño Vamos con esas cuerdas ¡Negro! ¡Hirmanos Torres! ¡Qué bonitas! ¡Mamachitas! Caracapa entra todo desafiante Marqueño entra todo aguerrido ¡Negro entra todo valiente! La angustia entra todo valiente La angustia entra rizo y valiente Demostrando pasos de huelilla ¡Huelilla! Cristian Dalizaya Que tenemos los pasados Por el día de hoy ¡Munos aplausos señores! ¡Van a estar los cuatro palmas! ¡Por favor! ¡Que sean los aplausos para nuestros hermanos bolivianos! Y que hayas llevado Para dar un bonito abrace ¡Ahí están Franklin! hermosas señoritas ahí está la chupra de la familia la familia ahí está Espinoza va a ir besando señoras y señores bailando el costumbre de la tierra del Perú que representa qué bonito, qué bonito hermosas damas chupiritanas bailando al compás de la buen día en esta bonita tarde tarde cultural y cultural Bolivia versus Perú Chupirilcas más prácticamente la chupirilcas y se escucha mujer trabajadora, luchadora y también participe en diferentes fiestas costumbristas en la tierra de Chupirilcas ¿verdad? donde sentamos pues en rico y cerveza y también en las casas que hay en fiestas ahora aquí así que señores ahí está el público presente aquí y así de esa manera a ver Para el programa racial Causa Chum Chum Pivircas De Goyo Guamaní Torres y Meden Guamaní Siempre con nuestras guaydeas Vamos Julio Hurtado y Esposa Salud el Merejilto Quispis y Vatana Paso lleno pues compadre Mangelio Blanco, Tarnero, Caracapa Entra a la plaza todo desafiante Demostrando pasos de huelilla Cuatro modalidades de Villarraba De mi tierra, brava de Mangelio Blanco, Tarnero, Caracapa Mangelio Blanco, Tarnero, Caracapa C crowbarriá, brava de Mangelio Blanco, Tarnero, Caracapa Tarnero, Si cemento la de Que Pitermio Blanco, Tarnero, Caracapa ¡Gracias! ¡Primera copia Bolum! ¡Manda! ¡Olivia! ¡Ficus! ¡Son ministros! ¡Señora! ¡Los fuertes los aplausos! ¡Los armados! ¡Los armados! ¡Primera copia Bolum! ¡Manda! ¡Olivia! ¡Ficus! ¡Los armados! ¡Los armados! ¡Los armados! Señoras y señores ¡Nadie se mueve! ¡Fuertes los aplausos! ¡Los armados! ¡Arriba a las palmas! ¿Dónde está Bolivia? ¡Bolivia! ¡Ahí está Juan Carlos Fernández! ¡Fuertes los aplausos! ¡Por favor! ¡Dónde están las fuertes palmas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuertes las palmas! ¡Fuerte! ¡Fuerte la palma del público respetable! ¡Señores! ¡Atenlos por favor! ¡Esta pelea es programada! ¡Esta es Pactada! ¡Gracias nos ensaya! ¡Vencios! ¡Fasterlos Fernández! ¡Vamos así! ¡Vamos a terminarlos! ¡Fasterlos! ¡Fasterlos! ¡F lackos o respectos o supportos! ¡F gafas! ¡F Wi Vi! ¡Fastados! ¡Fasterlos! 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 ¡Fanterlos! ¡Fasterlos! ¡Fasterlos! ¡Buen aplauso! Déjale, déjale, déjale. Son pactados, son pactados. El 14-20 le da el juez. ¡Bolivia! ¡A Perú! ¡Salud y Bolivia! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Buenas! ¡Ahí no va a ganar nada más! ¡Ahí no va a ganar nada más! ¡Caballero o caballero! ¡A ver! ¡Un filo nada más! ¡Ahí no va a ganar nada más! ¡Hay que saber ganar y perder el mar! ¡Casiano Cicena es bien caballero! ¡Un abrazo de tu fraternidad! ¡Y diga el aplauso fuerte! ¡Buen aplauso fuerte! ¡Dale! ¡Buen día, buey día, buey día, buey día! Mi cervecita voy tomando Borrachita voy bailando La buey día voy cantando Mis amigos están bailando La buey día voy cantando Mis paisanos van gozando ¡Buen día, buey día, buey día, buey día! ¡Eso sí! ¡Ay, andale! ¡Los grandes amigos! ¡De Camaná! ¡Se cocha! ¡Innovado por la linda gente de Chala! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Con otro buen día en todo el Perú! ¡Vamos ahora! ¡Flor de! ¡Flor de Capulín! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Puera para el cielo! ¡Blanquita! ¡Puera la vivión que no ves! ¡Con todo el amor del mundo! ¡Buen día, buey día! ¡Buen día, buey día! ¡Florita Gómez! ¡Y ahí están los amigos de Lima, la capital! ¡Eso sí! ¡No, me pones patear! ¡Voy a trabajar acá con ustedes! ¡Vamos a estar en todas las noches! ¡Vamos a estar presentando a nuestro querido Perú! ¡A ver, atento, atento! ¡Vamos Ivana! ¡Eso sí! ¡Oh, Valencia de la Perra, señor! ¡Vamos, Justi! ¡Vamos, Justi! ¡Vamos, Ivana! ¡Ahí está! ¡Pan cualquiera! ¡Pan cualquiera está! ¡Pan cualquiera está! ¡Pan cualquiera está! ¡Pan cualquiera está! ¡Fuerte, fuerte! ¡Pueso, peso! ¡Hay ahí, todo lo que te puede ver! ¡Pueso, pero lo voy a hacer un teórico! ¡Es un día! ¡Y los empiezos del público! ¡Hoy a ser la palma, señores! ¡Wilder Molina! ¡Esa primera guitarra! ¡El melejín de Quisma Sibana! ¡Esa segunda guitarra! ¡Eso! ¡Solomanetón! ¡Estudieron! ¡Eso es! ¡Ey, hierro! ¡El distracional! ¡Gózalo, báilalo! ¡Gózalo, báilalo! ¡Y los ganamos todos! ¡Porcha, pobre, cal, casas, a la casal! ¡Vinero, vida, cal, triste, vacas, mal! ¡Y a tu pegas a mí! ¡Solomanetón! 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 ¡Concéntrese! vamos Luis, vamos Gerson y el público, vamos a hacer los aplausos del público muy bien las almas, esto no lo está viendo el que está conmigo, porque tuve la pelea de la torre señores a bonito, a ver, a ver, a ver, a ver ay no, un abrazo entonces, un abrazo ay no, un abrazo fuerte del público, que pasó muerta de las palmas y el rey, el distracional gózalo, báílalo, gózalo, báílalo y lo que te mostró marcha por el calma, hasta la casa bílalo, b报o, a ver, a ver, a ver y lo que te muchean, que hay que cobre y lo que te muerco, que también cúrlo, báílalo, a ver, a ver está en el público, que también podrían hablar, que señor y lo que te muerco, que también en el público, que también La pelea de las tardes, la pelea pastada. Perú y Bolivia. Los cachaboyos. Berlínio Fernández. Perú y Bolivia. Perú y Bolivia. Perú. Déjale, déjale, son bastados, son bastados. No vale huayquilla, por favor, no vale, no vale. No vale huayquilla, nada de patadas en el suelo. Hay que saber perder y ganar. Hay que saber perder y ganar. Dresurrastró el conjunto reflejo de Chumbi Vilcas y, 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 aplaudan señora, vamos a estar a gusto, Milton, Marcelino, el Lunarejo Y allí están Irma y Anel, ellas son las lindas floreces Jamancay Y grabando para... ¡Ahí va ingresando, Huerto! ¡Fuerte la palma, por favor, para Huerto Pena! ¡Dónde están los aplausos! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para Huerto! ¡Los aplausos, señores! ¡Dónde están al viento del público! ¡Con los dos grandes! ¡Un saludo! ¡Un saludo de confraternidad entre dos países! ¡Huerto y Cristian! ¡Agrantos! ¡Atentos, por favor, con todas las cámaras! ¡No vale perfectamente! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡La pelea es sólo de dos! ¡No vale hoy días! ¡Vamos, Huerto! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, hermanos de Bolivia! ¡Vamos, hermanos de Perú! ¡Vamos, hermanos de Perú! ¡Vamos, Huerto! ¡Y los asombrosos del público! ¡Dónde está la barra! ¡Ahí está Cristian, está Huerto! ¡Perú, Bolivia! ¡La pelea mencionada! ¡La pelea anunciada! ¡Atentos, jueces de cancha! ¡Déjale! 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 ¡Son pastados! ¡Son pastados! ¡Vamos a darle el tiempo provincial! ¡Cuando son pastados! ¡Sí! ¡Que se concentren! ¡Que se concentren! ¡Son pastados! ¡Son pagados! ¡Ellos tienen que hacer la fiesta en la cancha! ¡Vamos, Huerto! ¡Vamos, Huerto! ¡Vamos, Cristian! ¡Cristian Calizaya! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Chupi Vilcas! ¡Ahí está! ¡Está! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Está para cualquiera de los dos! ¿Para Huerto? ¿O para Cristian? ¡Ahí está! ¡No vale parpadear! ¡Esa pelea es no opto para... No opto para Corriacos! ¡La cancha está que saca chispa! ¡Cuidado, Vladio Gómez! Cuidado, agárralo, agárralo ¡Guarden los aplausos, señores! ¿Dónde están afuera? ¡Buena misa! Gracias Bolivia Gracias Tarú, gracias Huerto ¡Guarden los aplausos! 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 Nunca voy, ay, papita, sal, mamita Truco y papá, jantar y guau, ay, papita, sal, mamita ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! Jovencitos, jovencitos, caipachapuras, allá hay chapura ¿Por qué chapura? Ahí está, voluntario de la pelea de la tarde Ahí está, justo aquello, guaquichado, somastero, buena pelea de la tarde Empates, caray Y un abrazo, con fraternidad, para Bolivia, voluntario ¡Un aplauso, señores y señores! Porque también la delegación... Tu casa, guata, guata, tu Ayunay, jare masima Ayunay, jare masi hay Ayunay, chiripi pastara, pipa, sal, machayala Gostitay, guay, lia, guay, lia, guay, lia Pasando agua William y Rey Gustavo Amadí Eso sí Hay documentos Hay recompensa, hay recompensa Sí, hay recompensa, hay más recompensa todavía Aparte de la plata que hubo, hay más, más plata todavía Si no, ya no es el plata, el líquido dice Entonces, entonces, la persona... Listo, listos señores, ya está, en este momento, el siguiente participante Una boliviana, ingresa a la pizza de Chocanacuy ¡Claro! ¡Claro! Señoras y señores, allá está por Bolivia Lila Nicona Takano Gana por nuestro Perú Un abrazo, un abrazo Y Hilda Nicona por Bolivia A ver A ver, vamos Atención No van a parpadear Ahí está Sandy Ahí está Hilda Vamos Sandy Vamos Sandy Vamos Hilda Vamos Perú Vamos Bolivia Y buena pelea El aplauso, señores Fuerte el aplauso Fuerte la palma, señores ¿Dónde están los aplausos? ¡Qué buena pelea! ¡Qué pelea! ¡Marcelinos y Mincha Peña y Lunarejo! ¡Ellos son el conjunto! ¡Las pregunten chumbivitas! ¡Siempre! Conservando y cultivando nuestras costumbres Y ahora Para el señor de los triunfadores Producciones Aves ¡Aquí está! Irma Y Anacita ¡Qué bonita! Flores de Aboncay Cantando Encantando ¡Ahhh! ¡Ahhh!